Las dudas sobre quién será el nuevo gobernador de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo Rosselló se agudizaron luego que la Cámara Baja y el Senado citaran en días distintos para confirmar a Pedro Berluisi como secretario de Estado y que así pueda ocupar la gobernación. Mientras la Cámara de Representantes citó para este viernes, cuatro horas antes de la dimisión de Rosselló, el Senado aplazó hasta el próximo lunes la vista de confirmación de Pierre Luisi. Los interrogantes surgen de la interpretación que los propios legisladores, analistas, abogados y medios locales hacen en la Constitución de Puerto Rico y de una enmienda a la Ley 7 de 1952 que establece que un secretario de Estado que no haya sido confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes puede ejercer funciones como gobernador interino si se produce la ausencia transitoria del gobernador. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, expresó su opinión luego de la reunión de la Asamblea Legislativa. La Constitución dice que ante la renuncia de un gobernador hay que tener un secretario de Estado. El gobernador nos envió un nominado, nosotros vamos a atender esa nominación antes de las 5 de la tarde de mañana. El propio Pierre Luisi, quien se acercó al Senado a escuchar la intervención del presidente de la Cámara Alta, Tomás Rivera, aseguró que evaluarán el asunto desde el punto de vista legal. Expresó en el hemisiclo que lo que procede es que asuma el secretario de Estado que está debidamente nombrado en receso, ese soy yo, él expresó eso, pero todo este asunto pues se estará evaluando y se estará analizando desde el punto de vista legal. Nada más conocerse la decisión de ambas cámaras de aplazar la confirmación en días distintos, la secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, a quien le correspondería ocupar la gobernación si finalmente Pierre Luisi no es aceptado como secretario de Estado, aseguró en Twitter. Seguiremos realizando nuestra función. Mi renuncia no está contemplada. De llegar el momento asumiremos la responsabilidad que impone la Constitución y la ley. Ambos levantan dudas entre los legisladores por presunta obstrucción de la justicia por los vínculos laborales del bufet de abogados en el que trabajaba hasta este miércoles Pierre Luisi, O'Neill y Borges, con la Junta de Supervisión Fiscal aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos.